El pasado 28 de abril María Zurita vivía uno de los momentos más difíciles de su vida. Tras sólo 29 semanas de gestación, la sobrina del rey Juan Carlos sufría un desprendimiento de placenta con una fuerte hemorragia que obligó al nacimiento prematuro y mediante cesárea de su hijo Carlos. El bebé llegó al mundo sin los pulmones ni el corazón aún formados, por lo que se temió por su vida. Pero hoy, casi dos meses después, María Zurita ha recibido la mejor de las noticias, el alta médica del pequeño Carlos. Los medios de comunicación se han interesado por esta feliz noticia y han preguntado a la prima del rey Felipe VI por el estado del bebé cuando ésta llegaba a su hogar. Bien, muy bien, fenomenal. De peso está perfecto y todo muy bien, gracias han sido las palabras de María Zurita que, por fin, va a poder disfrutar de ver crecer a su hijo en la tranquilidad de su hogar. Con este alta médica, María Zurita pone fin a la pesadilla que supuso el nacimiento tan prematuro de su hijo. Un bebé muy buscado y deseado, tanto que la hija de la infanta Margarita optó por convertirse en madre soltera gracias a una fecundación in vitro de un donante anónimo. Ahora solo queda esperar al bautizo para saber quiénes serán los padrinos del pequeño Carlos. El pasado 28 de abril María Zurita vivía uno de los momentos más difíciles de su vida. Tras solo 29 semanas de gestación, la sobrina del rey Juan Carlos sufría un desprendimiento de placenta con una fuerte hemorragia que obligó al nacimiento prematuro y mediante cesárea de su hijo Carlos. El bebé llegó al mundo sin los pulmones ni el corazón aún formados, por lo que se temió por su vida. Pero hoy, casi dos meses después, María Zurita ha recibido la mejor de las noticias, el alta médica del pequeño Carlos. Los medios de comunicación se han interesado por esta feliz noticia y han preguntado a la prima del rey Felipe VI por el estado del bebé cuando ésta llegaba a su hogar. Bien, muy bien, fenomenal. De peso está perfecto y todo muy bien, gracias han sido las palabras de María Zurita que, por fin, va a poder disfrutar de ver crecer a su hijo en la tranquilidad de su hogar. Con este alta médica, María Zurita pone fin a la pesadilla que...